De Alfonso Hernández Catá Damos lectura a su cuento El Maestro A pesar de que en la actualidad Hernández Catá es poco publicado y casi un desconocido para el público lector, su obra señoreó las letras hispanas de la primera mitad del siglo XX, y por su vida errante y el renombre internacional que alcanzó, sus libros aparecieron editados en varias capitales literarias. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El Maestro Un cuento de Alfonso Hernández Catá El director, antes de aceptar sus servicios, resumió el interrogatorio. Sin duda el traje deslucido, la camisa de un blanco amarillento y, sobre todo, la palidez enjuta de su cara, le debían inspirar recelo. El vicio y la miseria no dejan en los hombres huellas parecidas. Las pupilas azules del director, un azul sin bondad, un azul como equivocado, añadían a las semi-interrogaciones una sombra caprichosa. Nada de beber, por supuesto Nada, señor Y fumar lo menos posible Nada, no fumo Mejor Claro que esos que llaman pequeños vicios son válvulas de la naturaleza Yo mismo, después de las comidas El caso es que hay que hacerlo con moderación Al último profesor precisamente tuve que expulsarle por el cigarrillo No se extrañe, además, del mal ejemplo dado a los muchachos Me quemaba las mesas De sus conocimientos no he querido hablarle, lo supongo Lo que sí tendrá que hacer es cuidar un poco el indumento Poco a poco el colegio sube de categoría Aún tenemos, por lo de la subvención oficial A los zarrapatrozos del barrio Pero las familias ricas ya empiezan a otorgarnos su confianza ¿Quién sabe si hasta don Miguel, el banquero, mande su niño? ¿Comprende usted? Comprendo, sí Además Puédame, compraré otro traje y dos camisas Pues entonces aceptado Dijimos cuarenta y la comida de mediodía en vez de cincuenta Los tiempos son malos Sin beber ni fumar, aunque tome café, ya tiene Desde el lunes aceptó la merma Al llegar contento a su casa, su mujer le dijo, sonriéndole Ojalá nos dure ese refugio y no haya nada que te lo haga dejar Ah, el día en que logres colocar uno de tus libros a un editor Y se reconozca tu talento Empezó sus lecciones con la semana Y antes del jueves el director estaba seguro de haber escogido el mejor aspirante al puesto Explicaba conciencia y sabía hacerse querer de los muchachos Manteniéndolos en el difícil equilibrio Por las tardes, en la última lección, su diestra solía vagabundear por los países sintéticos del globo terráqueo colocado sobre la mesa Y en tanto el primero de la clase dibujaba mapas sobre el encerado Se ponía a garrapear renglones cortos en hojas que guardaba después El director dudó varios días si aquellos renglones serían versos o cuentas domésticas Y se decidió por lo último Pero el primero de la clase, en cambio, no dudó Era uno de los zarrapastrosos Carita de anemia Frente bombeada sobre un mirar ancho y humilde Blusa obscura hasta los tobillos Y una voluntad de aprender impresionante Casi dramática No era esa memoria fiel e inconsciente de las cabezas nuevas Era un inclinarse patético hacia el fondo de las cosas Un abrirse paso entre las dificultades de la letra para llegar al espíritu Y todo ello animado de tiempo en tiempo por un resplandor adivinatorio Lo que usted escribe, señor maestro, son versos, ¿verdad? Como lo sabes Porque me lo he figurado así, de pronto Cuando en la hoja del calendario de casa hay versos Yo los leo siempre Y guardo un papel que mandaron de la tienda Envolviendo arroz Con unos versos preciosos muy tristes Papá dice que esos son tonterías Pero mamá dice que los versos los hacen los poetas Yo no sabía que pudiera ser maestro y poeta No se puede No Cuando tuve la fiebre que estuve tan malo Soñé dos veces que hacía versos Así se estableció entre ellos el lazo de la simpatía Ni una palabra ajena a las lecciones Se volvió a cruzar entre ellos Y sin embargo ¿Cuántos mensajes fueron y vinieron de uno al otro Sin que los demás discípulos lo advirtiesen En aquellas preguntas y respuestas Solo para ellos Libre de son sonete y tedio A veces los lagos Los ismos Los océanos Los continentes Las estrellas Las nebulosas Adquirían para ambos una novedad rara Suavísima como un buen secreto Y hasta los mismos problemas de aritmética Al resolverse Les ofrecían una especie de prodigio gozoso En su casa Cuando tras la parca cena El niño ponía en la almohada la cabecita Cerraba los párpados avaramente Para aprisionar entre ellos un sueño Que lo llevase deprisa la próxima mañana Y en su buhardilla al acostarse El maestro pensaba Si ese muchacho cayera en buenas manos Si no lo debilitase la miseria Y no lo reclamase un oficio En cuanto pueda ganar un jornal Y para los dos El sábado era peor que el domingo Porque el domingo era la víspera Del primer día de clase Pero el reloj de la felicidad Anda de brisa Y en él las horas densas Vienen a detener el ritmo De las horas ingravidas Empezó la hora densa Con el minuto en que el director Todo horonda sonrisa Con un poco de oro De la cadena del reloj Reflejando en el erróneo azul De sus ojos Entró en el aula Trayendo de la mano Al nuevo discípulo De pie todos Así Hay que cuidar la cortesía colectiva Les presento un nuevo alumno Señor profesor Está un poco atrasado A causa de sus padres Han viajado mucho Y atendieron en primer lugar A robustecerlo Primo Vívere Ya sabe usted Es hijo de don Miguel de Siles El ilustre financiero Desde luego yo Le daré cada dos o tres días Una clase especial Para poder pasarlo Cuanto antes a mi grupo He preferido traerlo aquí Para hacerle La aclimatación más fácil Entre los mayores De pronto quizá Se hubiera sentido extraño El nuevo discípulo Era recio Y vestía con primor Además No era torpe Un amor propio Elástico Lo hincaba en el estudio A diario venía A traerlo Y a buscarlo Un criado Y por las tardes La cestita De su merienda Era cuerno De la abundancia Y centro De una viva Circunferencia De envidia y de gula Él comía Y daba después El resto Pero había en su generosidad Igual que en su aplicación Un sentimiento Para el maestro Poco simpático Era caritativo No generoso Codicioso De las buenas notas No del saber Lento Callado El tesón Marcaba el vértice De su carácter Y la retentiva De su inteligencia A pesar de su afabilidad Con sus compañeros Se notaba Que pensaba En silencio Si quisiera Podía tratarlos De otro modo Al final De la primera semana De estar en clase El nuevo discípulo El director Llamó al maestro Para decirle Veo que el hijo De don Miguel Avanza Hay que ayudarle Comprenda usted Su padre No quiere ponerle Un profesor particular Porque como Él salió De familia humilde Piensa que lo mejor Que se enseña En la escuela Es el aprendizaje De la vida Manías Usted procura En lo posible Aislarle en clase Y Aislarlo No Eso no tiene razón De Sería vejaminoso Para los demás Y una mala lección Para él mismo Yo le ayudo Según usted quiere Procuro enseñarle A estudiar Que es lo que más Necesita Si no fuera Exclusivamente Memorista Avanzaría mejor Parece que hay En la clase Otro que su preferido No Otro que sobrepasa Al hijo del señor Banquero En entendimiento Por lo menos Lo que su padre En fortuna Para mí Más aún Que en el trato De los hombres Estimo que la justicia Se hace precisa En la de los niños Y tengo la conciencia Tranquila Mis notas Son justas Justas Del todo El azul Engañador De las pupilas Dictatoriales Se nubló Y la bopa Se plegó La boca En un gesto Ceniciento De experiencia Déjese ustedes Utilezas Amigo Lo absoluto Tiene poco que ver Con la vida humana Esos tiquis Miquis Pedagógicos Son buenos Para llenar Páginas de libros Pero en lo práctico En la clase No me niegue Que los progresos Del muchacho Saltan a la vista Si se tratara De un zopenco De un haracán Ea Usted Es demasiado Inteligente Para necesitar Que prolonguemos Esta conversación Ábreme la mano En las notas Y empújeme Al muchacho Y comenzó La pugna Azuzada Por la pasión De toda clase Arbitrariamente Bajo la mirada Inquieta Del maestro Dos bandos Se formaron Y el niño Pobre El casi Amortajado En la blusa Oscura No obtuvo Siquiera El sufragio De sus hermanos En pobreza Hasta allí El reflejo De oro De la banca Impurificaba Las simpatías Elementales No necesitaba El niño rico Ni compartir Sus obras Para atraerse Partidarios Su salud El aire grave Con que el criado De teatrales Patilla Lo llevaba Por la acera Le bastaban Mi padre Me comprará Una bicicleta Hasta el día Que le quite A ese Primer puesto Y no la pierdo Aunque tenga Que romperme Los codos Estudiando Decía Con fuerte Ingenuidad Ya estaba El segundo De la clase A diario Recitaba Las lecciones Sin dejar Coma Y una especie De ansia De empujar De quitar De en medio El taponcito El taponcito Humano Que apretando También en el estudio Hasta desmejorarse Se aferraba Al lugar Eminente Movía Cada mañana Y cada tarde A casi todos Los chicos A realizar Actos De violencia Espiritual Sin duda El maestro Era justo Su simpatía No destilaba Jamás El lápiz Empleado Para las calificaciones Pero ni los niños Ni el director Ni siquiera El banquero Que ya empezaba A irritarse Aspiraban A la justicia La precisión De la pugna Sobrepasaba Ya los límites Del colegio Y amenazaba Extrapasarse Hasta las casas Hasta la ciudad Entera El niño Rico Estudiaba Y rabiaba El otro Estudiaba Y languidecía Don Miguel Al terminar La cena Decía Entre burresco Y colérico A su heredero Parece ser Que hay un Salomón Perdulario Que no te deja Echarle la zancadilla ¿Eh? Por supuesto Que Esto Dirigiéndose A la esposa El maestro Es otro Perdulario Y ahí está El quiz De la cuestión Habrá que decirle Al director Del colegio Una palabrita Y paralela El padre Del perdulario Cuando acaban De comer Y veía Al niño Meterse En un rincón Con los libros Le gritaba Deja eso ya Que gastas Velas Que da Grima Bueno Es lo bueno Pero no tanto La palabrita Al director Fue dicha Y una vigilancia Severa Se organizó Contra el maestro Obstinado En no avenirse A razones Si hace falta Se le echa No faltaba más Ofrecieron los labios Del director Pero el banquero Interesado ya En la aventura Como si el crédito De su banca Fuese también Que en ella Afirmó que su interés Era Que el muchacho Alcanzara el primer puesto Con aquel maestro Y no con otro El director Apeló entonces A subterfugios Antes de las vacaciones Se efectuaría Un certamen Y de él Saldrían Las calificaciones Finales Él mismo Los ojos azules La cadena De oro Sobre el vientre Daría A los centuriones De cada grupo La víspera Nota de los temas A desarrollar Oyéndolo El maestro Esbozó una sonrisa El ejercicio Desarrollado Era Arma De dos filos Si se prestaba Una preparación Previa Al hijo Del banquero Se prestaba También A la polémica En la cual El conocimiento Verdadero De las cosas Triunfaría De la memoria Fácilmente Deseoso De no caer En partidarismo El maestro Advirtió A toda la clase El señor Director Me ha dicho Que antes De fin De curso Habrá un Certamen La clase Se dividirá En dos bandos Capitaneados Por usted Y por usted Supongo Que aprovecharemos El tiempo Que falta Y cuando En su fuero Interno Se felicitaba De que La simpatía No le hubiese Detenido Y dulcificado La mirada En el discípulo Predilecto El otro Con ingenuidad Amplió La noticia Si señor Y habrá Invitados Van a venir Papá y mamá Y me han encargado Un traje A Inglaterra Para ese día Y si me llevo El primer puesto Iré a patinar A Suiza En las vacaciones Durante los días Restantes Del curso La competencia Siguió Encarnizada El segundo De la clase Revelaba No solo El esfuerzo Sino La ayuda De alguien Acaso Un profesor Particular Tal vez El director Mismo Pero el primero No cedía Para el uno Los textos Eran meta Para el otro Ventanas Hacia perspectivas Confuntas Pero menos Oscuras Y más Anchurosas Cada vez Llegó Al fin El día De la fiesta Mientras Su mujer Le prodigaba Al traje Que no había Podido Sustituir Esos cuidados De amoníaco Y cepillo Que restituyen A la ropa Gravemente Enferma Mejora Efímera El maestro Le dijo Me hubiera Gustado Amanecer Enfermo Para no ir Su integridad Le impedía Emboscarse Tras un pretexto Para rehuir Un deber Pero llegó Al colegio Con el tiempo justo Y ocupó Su puesto Subalterno En el estrado La vasta sala Llena Diario De burmullos Alegres Parecía Otra Guirnaldas Y trofeos De papel Señoreaban Sobre los mapas Mustios Y unos cuantos Caballeros Y damas Le enajenaban Todo aire Infantil Los mismos Los niños Alineados En bancos Paralelos Parecían Menos niños Con sus ropitas De día De feria Desde sus puestos Eminentes El banquero Y su mujer Sonreían Al joven Gladiador E intelectual Que se apresuraba A luchar Bajo su divisa Su contrincante No llevaba La blusa oscura Sino un traje Semejante Al traído De Inglaterra Malvasto Y sin gracia La pugna Se inició Dentro del marco De un silencio Eléctrico Al requerimiento Sonriente Ante la atención De toda la sala El trajecito Venido De Inglaterra Se hirió Y dos labios Recitaron Con puntos Y comas Durante diez minutos Crepitaron Aplausos Después Tras un Ahora le toca A usted De la cadena De oro Y los ojos De usurpado Azul El trajecito De imitación Se puso Vertical Y palabras Tímidas Creadas De momento Por la imaginación Para vestir Las nociones Que Penetraron Desnudas Verdaderas En la mente Infantil Vibraron Durante Corto Tiempo Los mismos Los mismos conceptos Repetidos Y dichos Con acento Tímido Y seguro No podían Interesar Ya al auditorio Al terminar El trajecito Basto Solo dos ojos Estaban fijos En él Y solo Una cabeza Asentía Con las impugnaciones La derrota La derrota Aceleró Su marcha Un ansia De acabar Pronto De escapar Con su fracaso Dominó Al vencido Tartamudeaba Sudaba Y miraba La puerta Que lo Dejasen Poner Su blusa Que se Fuera El otro A suiza En su bicicleta Nueva Mejor ¿Por qué Aquella crueldad De prologar El torneo Y si no Resistía Ya? Era inútil Que lo exhortasen A fijarse A recobrar La sangre fría Dentro De su cabeza Reinaba La niebla Y un frío Como de hambre En su corazón Ni siquiera Escuchaba Las preguntas Que se sucedían Sarcásticas Acorralándolo Ni siquiera Le pareció Ofensa La falsa Condescendencia Del director Cuando sonriéndole Le dijo Que lo suponía Mejor preparado Y su estupor Fue inmenso Cuando detrás De la primera fila Del estrado Vio alzarse Los ojos Que en vano Quiso evitar Y oyó La voz Del maestro Siempre dulce Para él Gritar En una explosión Tremenda De rabia ¡Basta ya! Ya tiene El triunfo El que no Lo debe tener El papagayo Dejen al pobre Niño En paz Verdugos El señor Director Ha preparado Esta farsa Para que el señor Banquero Y su esposa Puedan babear De gusto La inteligencia De ese pobre Niño Era su único Bien en la tierra Y acaban Ustedes De robársela Luego De machacársela De duda Pueden estar Contentos Todo lo que Hay usted Robado En su vida De banquero Es menor De lo que Acaba De robarse Aquí En las escuelas Como esta Es donde Se incuban Para el mañana Venganzas Que padecerán Después crímenes Y rompiendo Por entre La sorpresa Paralizada Del salón Salió Ya había Traspuesto La puerta Cuando surgieron Las primeras Exclamaciones Es un loco Debe haber Bebido Es un Bolchevique A pesar De los esfuerzos Del director El reparto De premios No logró Ser alegre Para los mismos Niños El sabor De los dulces Repartidos Después No fue el mismo De otros dulces Peores Y más sabrosos Comidos Otras veces El maestro Llegó a su casa Y su mujer Advirtió Enseguida En su rostro Ecos De la escena Te ha pasado Algo No me lo niegues ¿Qué ha sido? Me he ido Del colegio Ya estamos En la calle Otra vez Quizá Una Intemperancia Mía Siempre Seré un estúpido Pero No Le han robado Al mejor De mi clase El premio Para dárselo A otro Al hijo De un banquero Y Ah Si vieras La carita De anemia Del pobre Despojado Suponte Que tú Y yo Hubiéramos Tenido un hijo Y que hubieran Hecho eso Ah No Me levanté Y los llamé Ladrones Infames No sé No le llamé Todo lo que Se me decían Es que Debí callarme Dime No Has hecho bien Siempre haces bien Y por eso Nos va mal En la vida No importa La miseria Nosotros Somos amigos Por eso No nos trata Demasiado mal ¿Cómo Me preguntas Si debiste Callar? Si fueras capaz De callarte Cuando otros Se callan Yo no te querría Tanto Fin No te pierdas De callar No te pierdas No te pierdas Gracias.